Piedra, papel o tijera No Perdiste Creo que hoy estoy de suerte No, dale Soy Sebastián Santamaría Y pues hoy quise salir a la calle Ganar besos fáciles Y es súper sencillo Piedra, papel o tijera Si tú ganas Me das una cachetada Y si yo gano Te ves Va Dale Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Me ganaste ¿Puedo ganar el beso? Dale, otra cachetada ¿Otra cachetada? Vamos Por otra cachetada Piedra, papel o tijera Mira, ahora sí ¡Ay! Hola, ¿cómo están? Bien Yo soy Sebastián Santamaría Y pues soy youtuber Y quise salir el día de hoy Buscar besos fáciles Entonces es súper fácil Yo creo que ustedes lo conocen Piedra, papel o tijera Mira Si pierdes Si ganas Me vas a pegar una cachetada Y si pierdes Pues me ves Es súper sencillo Dale Piedra, papel o tijera Perdiste No Soy Sebastián Santamaría Y pues No, tranquila Tranquila Y eso Pues quise salir a la calle A hacer algo loco Y es buscar besos fáciles ¿Cierto? Piedra, papel o tijera Si pierdo Me pegas una cachetada Si gano Te doy un beso ¿Va? Dale ¿A cuántas? A una Te pone uno nervioso ¿De una? Sí, sí De una Piedra, papel o tijera Ven, ven Ay, Silio Es algo fácil Vamos a jugar Piedra, papel o tijera Si ganas Me das una cachetada Si pierdes Me das un beso ¿Va? Auxilio Ok, dale Dale Piedra, papel o tijera Ahora tú Dale Lo hizo tu amiga Ahora vas tú A ver Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Perdiste Y eso que soy súper malo en el juego Dale Dale Pues hoy se va a hacer en Santa María Pues hoy quise salir a la calle A hacer algo loco Y es buscar besos fáciles Pero espera Acá viene la dinámica Es algo divertido Piedra, papel o tijera Si pierdes Yo te doy el beso Si ganas Tú me pegas una cachetada O sea Te vas a ganar una cachetada Soy súper malo Dale, dale 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 Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Perdiste Gracias Piedra, papel o tijera Entonces pierdes Soy Sebastián Santa María Y quise salir a hacer algo Un poco loco a la calle Que es ganar besos fáciles ¿Cierto? Y es Es súper sencillo Mira la dinámica Va la dinámica Es Piedra, papel o tijera Si tú ganas Me vas a pegar una cachetada Que es lo que yo no quiero Pero soy súper malo Y si tú pierdes Pues me haces el beso ¿Va? Con eso A ver Primero Dale Primero contigo Dale tú ¿Va? Piedra, papel ¿Y quién va de primeras? Ágale, ágale Mira, vas tú A ver Piedra, papel o tijera No Perdiste Creo que hoy estoy de suerte No, dale Me dan un minuto No me demoro Mucho gusto Soy Sebastián Santamaría Y pues soy youtuber Pues el día de hoy Quise salir a la calle A hacer algo loco Y es ganar besos fáciles ¿Cierto? Piedra, papel o tijera Si tú ganas Me vas a dar una cachetada Pero si tú pierdes Me das el beso ¿Va? Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Dale Vale Ven, ahora vas tú No fumes, es malo Dale Dale, dale Piedra, papel o tijera No tocas Puedes darme la cachetada ¿Es duro? No Dale, pero me quiero ganar el beso Vamos por otra Vamos por otra Piedra, papel o tijera Mira, otra vez La última, la última Tres y me voy Piedra, papel o tijera Mira, me pego de las tres Dale Gracias Hasta luego Hola, mucho gusto Soy Sebastián Santa María Y hoy quise salir a la calle Hacer algo loco ¿Verdad? Es ganar besos fáciles ¿Cierto? Es súper sencilla La dinámica Piedra, papel o tijera Si tú ganas Me pegas una cachetada Pero si pierdes Me das un beso ¿Va? Así Dale Dale Vas tú y después de ella Piedra, papel o tijera Perdiste Ya Ahora vas tú Piedra, papel o tijera No, perdí No, así no se vale Así no se vale Dale Dale Va Quiero ganarme el beso Porque eso fue trampa Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Perdiste Hola, ¿cómo están? Bien Yo soy Sebastián Santa María Y les voy a ofrecer una manilla No, mentira No les voy a ofrecer manillas Soy youtuber Quise salir a la calle Hacer algo loco Y es ganar besos fáciles Entonces La dinámica es la siguiente Piedra, papel o tijera Si ganas Me vas a pegar una cachetada Pero si pierdes Me das un beso Va Piedra, papel o tijera Perdiste ¿Es en serio? Ahora tú Piedra, papel o tijera Perdiste Ah, sí Estoy como medio buena Yo soy Sebastián Santa María Pues hoy quise salir a la calle A hacer algo loco Y es ganar besos fáciles Y la dinámica es la siguiente Piedra, papel o tijera Si tú ganas Me vas a pegar una cachetada Pero si pierdes Te voy a dar un beso ¿Sí? Dale Va Quiero, ve lo tijera Mira, me tocas ¡Oh, shit! ¡Bien, gracias!